Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Disculpen el retraso. Sí, lo he provocado yo, lo siento, porque veníamos de esa actividad institucional que se activa en estos días y veníamos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y se nos ha hecho largo el trayecto hasta llegar aquí. Mi nombre es Aina Calvo y tengo la suerte de ser la directora en funciones de esta agencia, de la ECID, de quien a su vez depende esa maravillosa red de centros culturales que hemos decidido traernos a Madrid en esta semana y que ha sido tan bien acogida como siempre por Casa América, a quien hay que agradecer muchísimo que nos haya permitido disfrutar de este espacio. Muy brevemente, hemos estado aquí desde el martes con muchísima actividad, debates en torno a la cultura, la promoción cultural, la cooperación cultural, la cultura y el desarrollo y eso además ha ido combinado con mucha actividad cultural, claro. Y esa actividad y esa programación ha provenido de los países con quienes trabajamos en la cooperación española. Hoy cerramos esta experiencia nueva porque no la habíamos hecho antes y lo cerramos con un concierto maravilloso como todo lo demás. Y una artista cuya obra artística, en este caso a través de la música, representa un poco lo que hace la cooperación española en el ámbito cultural. Es una persona que trabaja, que colabora, que crea y de la que disfrutamos en nuestro centro en República Dominicana y que hoy tenemos la suerte de disfrutar de ella aquí. Y que además está comprometida con muchas causas, donde suma el arte a esa tarea tan noble, de la capacidad, esa crítica, de la mirada amplia, de poder dar visibilidad a problemas, muchas veces también a cosas que son simplemente maravillosas y a todos los desafíos que tenemos por delante. Quiero agradecer muy especialmente al equipo de Zuna Masuna por su apoyo en estos días, en el poder, eso es, con un aplauso, en el habernos ayudado, contribuido, trabajado, impulsado y hacer posible la programación y la iniciativa de traernos a Madrid, y la red de centros culturales que tenemos todos los españoles y españolas en Iberoamérica y en África, en Guinea. Y quiero agradecer muy particularmente el trabajazo de nuestra Pilar Sánchez. Porque claro, todo tiene, todo tiene, todo tiene su aquel. Y al final las cosas suceden porque hay personas que las impulsan. Así que con esto y con estos aplausos ya no tenemos nada más que hacer, más que disfrutar. Gracias por acompañarnos, por estar aquí y seguimos viéndonos en Casa América y donde haga falta. Gracias. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 esta gran ciudad, de esa manera podemos conocerlo un poquito más y podemos compartir e intercambiar más y confrontar nuestros incógnitas y nuestros conocimientos. Es cosa muy positiva, creo yo. Quiero agradecerle, así que muchísimas gracias. Yo soy una artista independiente dominicana, tengo 40 años de carrera y desde muy chica yo me di cuenta que era diferente en mi casa, porque me lo hicieron notar. Entonces, mis hermanos y mis hermanas son hijos de otro padre y entonces allá en Santo Domingo ellos son indios, claro. Porque allá en Santo Domingo según el color de la piel tú, tú no eres nunca negro o negra. Tú siempre eres india clara, india oscura, lo que sea, pero nunca eres negra. Pero en mi casa, como mi hermana a la que me sigue a mí, era muy clara y yo muy negra, pues siempre que peleábamos ella me decía negra de la joya. Eso quiere decir la paila, el caldero, que cuando se cocina se pone negro por fuera. Entonces, ella siempre me insultaba, negra de la joya. De esa manera yo me di cuenta que yo era diferente y ahí yo aprendí sobre el racismo y la discriminación. Y decidí desde ese momento, cuando empecé a cantar a los 12 años, me incliné por una carrera que tenía que ver mucho con este tipo de inconsciencia. Entonces, nací como una cantante de trova, de protesta y trabajé entonces investigando sobre mis orígenes afro, porque allá en Santo Domingo a todos nos dicen que somos españoles, que venimos de España, pero nunca nos dicen que venimos de África. Entonces, así yo veo que mi padre es negro, mi madre india clara, mi abuela dice que su papá era español, y entonces yo digo, ¿y de dónde yo saqué este negro? Porque nunca se habla de él. Y de esa manera yo me puse a investigar de dónde venía ese negro. Y investigando, yo llegué a las religiones afrodominicanas que todavía existen allí en Santo Domingo, y ahí encontré una cantidad de ritmos, de bailes, comidas y de todo, que tienen que ver con nuestras herencias africanas. Entonces empecé a pensar, bueno, yo estoy haciendo jazz, un jazz americano que nunca voy a alcanzar de hacer de la frillera, por Dios. Déjame coger estos ritmos, que son autóctonos, y hacer un jazz fusionado, y así yo voy a hacer sin mala fortuna. Y así empecé a trabajar nuestros ritmos, y esto que acabamos de escuchar es un ritmo llamado Congo. Tiene más de 500 años allá en una provincia, en una ciudad pueblerina cercana de Santo Domingo, no sé si pasaron las imágenes de los viejitos, se mantiene de generación en generación en una sola familia que la mantiene, que mantiene vivo y es un culto a la vida después de la vida. Entonces yo creo que hay vida después de la vida. Y por eso mantienen esta tradición para adorar a sus muertos como si estuvieran vivos. Entonces es lo que pasa con esto. Y recogemos este ritmo en esta canción que ustedes escucharon. Y ahora yo les quiero pedir a ustedes que me den un chin. ¿Ustedes saben qué es eso en Santo Domingo? ¿Eh? En Santo Domingo no te dicen dame un poco, dame un, te dicen dame un chin. Un chin es algo así. O si tú tienes un chin que no tienes mucho, te van a decir dame un chin chin. Y si tienes un chin chin, te van a decir un chin chirirín. El asunto que se usa mucho y yo también en mis canciones trato de recoger este tipo de expresiones dominicanas para que no se pierdan el tiempo. Dame un chin. Dame un chin de tu corazón, un chin chin. Todo lo que quiero es un chin de tu corazón, todo lo que quiero es subir contigo hasta el cielo, mirar el mar desde allá, jugar a saltar estrellas, bailar, bailar y bailar. Un poquito de tu aliento, soñar que te puedo amar. Contigo hasta que amanezca, bailar, bailar y bailar. Dame un chin chin chin. Todo lo que quiero es un chin de tu corazón, todo lo que quiero es... Vencer contigo la noche, sacar lo que quiero y más, ser libre como gaviota, bailar, bailar y bailar. Quemarme cual mariposa ante el brillo de tus ojos, contigo hasta que amanezca, bailar, bailar y bailar. Todo lo que quiero es... Todo lo que quiero es... Todo lo que quiero es... Que te acerques un poquito, un poquito, nada más... Todo lo que quiero es... Para que bailes conmigo al compás de mi compás... Todo lo que quiero es... Meñarme con tu cintura, caderita, déjase rí... Todo lo que quiero es... Dame un chin de tu corazón, un chin chin. Todo lo que quiero es... Todo lo que quiero es... Dame un chin de tu corazón, un chin chin. Todo lo que quiero es un chin de tu corazón, todo lo que quiero es... Vencer contigo la noche, sacar lo que quiero y más, ser libre como gaviota, bailar, bailar y bailar. Un poquito de tu aliento, soñar que te puedo amar contigo hasta que amanezca, bailar, bailar y bailar. Dame un chin de tu corazón, un chin chin. Todo lo que quiero es... Dame un chin de tu corazón, un chin chin. Todo lo que quiero es... Dame un chin de tu corazón, un chin chin. Todo lo que quiero es... Dame un chin de tu corazón, un chin chin. Todo lo que quiero es... Dame un chin de tu corazón, un chin días y días y días y días perdidos en las lomas y tienen que buscar alguna forma de cómo reconfortarse. Son montañas un poco frías para el ambiente dominicano que siempre hace calor y la gente improvisa canciones mientras está trabajando. Este es un canto de café. Todos estos versos maravillosos son de nuestra gente que recoge café y esta música también. Yo he hecho una adaptación y he utilizado ritmos tradicionales que le llaman palo echado para hacer este blues. Pero este blues, estas letras son hechas por mujeres campesinas. Yo estoy maravillada con esta canción porque es de unos versos estremecedores. Ay Lola se llama. Música 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 Bueno, la bachata ahora en Santo Domingo ha sido declarada patrimonio de la humanidad y hay un, hay un tremendo jaleo allá. ¿Quién quiere hacerse el padre de la bachata? Que si este, que si el otro, que si Juan Luis, que si Luis Díaz Hay un pleito en las redes Me acabo de enterar cuando estaba en el camerino Pero realmente es un logro de las personas, de los artistas que resistieron Porque la bachata ha sido muy discriminada Era música de gente sin conciencia, de gente sin conocimiento De gente pobre, de gente fea, de gente mala Todo tipo de gente, menos de gente que comprende música Entonces, esos artistas que han resistido desde la década de los 60 Cantando su bachata, su canción amarga Y que luego con Juan Luis Guerra toma otro color Y lo lleva al mundo con el grupo Aventura Bueno, pues todos son aplaudidos por lo que han logrado, ¿cierto? Todos, tanto los que fueron discriminados Como los que tuvieron la idea De convertir la bachata en una bachata rosa O sea, todas son hermosas Y vamos a hacer una bachata Pero esta es una bachata que tiene un poco de greña Que es una fusión Yo voy a necesitar agua Porque como que se me está Secando la garganta fácil Agüita de coco Qué rico, qué bueno esto Una gran idea, agua y un cartón Felicidades Allá en Santo Domingo Cuando ponemos a escucharnos todas esas canciones No importa Salvo algunos compositores Tienen mucha violencia Una carga de mucha violencia hacia la mujer Eso es por historia Y no solamente en Santo Domingo Sino que muchos de los repertorios que conocemos internacionales Vienen con una carga de violencia hacia la mujer Allá estamos viviendo momentos duros y difíciles Porque cada día nos sorprende la noticia De que han asesinado una o dos o tres o cuatro chicas Mujeres Pero sobre todo muchachas adolescentes Y eso nos tiene a nosotros A nosotras muy alarmados y alarmadas Como veo que los hombres no escriben nada al respecto Que son los que tendrían las palabras Decir cómo se sienten Por qué lo hacen Qué está pasando Pues yo en esa canción me puse como si yo fuera un hombre Y que déjame pensar como un hombre Como un hombre que no quiere asesinar a su mujer Como un hombre que entiende Que la mujer es su pareja Y que es igual a él No en fuerza ni en otras cosas Sino en derechos Entonces me puse a pensar Y déjame escribir esta canción Para ver si algunos bachateros la graban Y le mandan un poquito de conciencia a esos hombres Que por estar oyendo la misma bachata Un día cometen el asesinato Dice así Ay, ay, hombre Ay, ay, ay Ay, 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 hombre Ay, 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 hombre Ay, 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 hombre En estos días de tormenta De rabia y desolación En que me nubla la impotencia Y se me atraganta la voz Cuando menos lo esperaba Dice que se va mi amor Cuando menos lo esperaba Dice que se va mi amor Y se me va la vida Si no tengo amor Espíritu Santo dame una razón Pa' vivir sin él Y entrar en razón Que el amor es lindo Y es cosa de dos Se me va y dolores Y llorando estoy Y espero que pase este gran dolor Que el amor es bello Y es cosa de dos Mándame Dios mío Otro gran amor Ay, que vuele Que sea feliz a donde vaya Que vuele No seré yo quien la detenga Que vuele Que no la supe hacer feliz Ay, que vaya Es libre de ella Donde quiera Que vaya Que la respeto Y me da pena Que vaya Que por la fuerza No la quiero Que soy un hombre De verdad Espíritu Santo Mándame otro amor Mándame otro amor Pa' vivir sin ella Y entrar en razón Que el amor es lindo Y es cosa de dos Mándame Dios mío Consuelo y amor Se me va y dolores Y llorando estoy Y llorando estoy Espero que pase este gran dolor Que el amor es lindo Es cosa de dos Mándame Dios mío Otro gran amor Ay, que vuele Que sea feliz a donde vaya Que vuele Que la respeto Y me da pena Que vuele Que no la supe hacer Que sea feliz Ay, que vaya Es libre de ella Donde quiera Que vaya Que me da miedo Y la respeto Que vaya Que por la fuerza No la quiero Que yo soy un hombre Y sea más Ah Déjate de eso Muchacho Ay, que vuele Que sea feliz a donde vaya Que vuele Que la respeto Y me da pena Que vuele Que no la supe hacer feliz Ay, que vaya Es libre de ella Es libre de ella Donde quiera que vaya Que la respeto Que la respeto Y me da pena Que vaya Que por la fuerza No la quiero Que soy un hombre de verdad Ay, ay, ay 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 Bachatero Bachatero Es un país Bachatero La bachata le ha ganado La batalla al merengue Porque es una canción De amargue Que toca las fibras Y yo digo que el hombre Y la mujer Son masoquista Porque ponen canciones Que le hacen llorar Que le hacen deprimirse Y ese tipo de cosas Entonces A veces me siento en el estudio Y digo Coche, pero tengo que lograr Un éxito Tengo que llegarle A la psicología Tengo que hacer un tema Que cuando la gente Lo oiga Pues sufra Para que le guste Porque los temas Que yo hago Con este mensaje Y con esta música alegre Pues lo que la gente Hace es Que se siente viva Que baila Que canta Pero no logro Pegar un tema Y veo que los otros Compañeros Que componen Esas canciones Tristes Que si tú te vas Yo me quedo Me desbarato Que no soy nada Sin ti Vaya No me sale eso Realmente que no No me ha salido nunca No me ha salido Lo más que me salió es Que bebo con tu tía En un colmado Y que ando Tras de tus huellas Pero nunca voy a morir Te voy a buscar Hasta que pueda Pero Nunca voy a morir Nosotros tenemos Una gran poeta Que se llama Aida Cartagena Portalatín Es una Escritora dominicana Que nos Dejó un legado En la literatura De los más Impresionantes Maravillosos Increíble Increíble Yo he musicalizado Algunos de sus poemas Porque me gusta Comencé mi carrera Musicalizando poemas Y siempre me ha gustado ¿Quién está ahí? ¿Roldán? Oh, pero vino gente De Santo Domingo En directo Roldán es un cantante Que estaba volando anoche Y míralo aquí Ya, gracias Roldán Bueno, pasó el tema Que yo te podía Pero te voy a invitar A un tema ahorita Pues decía que Esta es una gran Compositora Escribió novelas Y mucha poesía Hizo mucha crítica Una mujer inquieta En su época Como en la época De ella Las mujeres No podían escribir Pues los hombres Tenían sus asociaciones De poetas Y no la invitaban Y de hecho Le pusieron un nombre Horrible Espantoso Le decían El monstruo que menstrua Porque no aceptaban Que esta mujer Pudiese también Participar con ellos En este En este Y de la poesía Pues Yo recojo mucho De su poema Y este es uno de ellos Y se lo dedico A ella misma Se llama Solo para Aida Para ella Donde quiera que esté Que la escuche Y ustedes también Escuchen No creo que yo estoy Aquí hace falta una mujer Y esa soy yo No creo que yo estoy Aquí de más Aquí hace falta una mujer Y esa mujer soy yo Pensarán que yo he llegado Demasiado temprano Acaso un poco tarde Tal vez no hubiera querido Llegar a otro tiempo Para reemplazar mi turno No creo que yo estoy Aquí de más Aquí hace falta una mujer Y esa mujer soy yo No creo que yo he llegado a la mujer No creo que yo he llegado a la mujer No creo que yo he llegado a la mujer No creo que yo he llegado a la mujer No creo que yo he llegado a la mujer Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Oh, pero acá hay un coro dominicano muy fuerte. Levanten la mano todos esos dominicanos y dominicanas. ¡Oh! ¡Bravo! Miren, este concierto ahora empieza a subir. Así es que se pueden parar, botar todas las tensiones del día y de la semana, bailen, expresen, canten, corren, hagan lo que ustedes quieran porque de aquí para adelante ya lo que vamos es subiendo, 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 subiendo. ¿Y qué sigue ahora? ¿Y qué sigue ahora? Vamos a hacer un merenguito dominicano a la forma de Xiomara. ¡Ah! ¡Justice! ¡No se puede! Vamos a hacer un momento para Diet secrets. ¡Vale! ¡C organized! ¡C Ya yo tengo la reina de mis amores, yo tengo la reina de mis amores. Mi negra linda venga a bailar, si me miren que te llama, me dice así, bailemos hasta mañana. Oh, I need somebody somebody, somebody. ¡Suscríbete! 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 de valor, dejo que sus flores me den la ilusión, negra isla, dulce bombón, cantos de esperanza estás en tu pregón, negra isla, negrita flor, traes en tu sonrisa la flor del amor, negra hilda, negrita flor, haces de mis calles un lindo rincón, negra hilda, negrita flor, traes en tu sonrisa la flor del amor cuando me baila, jugando su carrito, viento en sus piernas, llegando a casa, en agua tibia, en algún dolor cuando me baila, jugando su carrito, cargada de flores, calle tras calle, veo un poema, una ilusión si no me armo hilda, me duelen las penas, y me sacudo el alma, me armo de valor, y dejo que sus flores me den la ilusión negra isla, negra isla, dulce bombón, haces de mis calles un lindo rincón, negra isla, negrita flor, traes en tu sonrisa la más bella flor negra isla, negrita flor, canto de esperanza estás en tu pregón, negra isla, negrita flor la isla, negrita flor, canto de esperanza estás en tu sonrisa la flor del amor la 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 Azucenas y claveles, margaritas y pompones Cabalines, rosas, rojas y corazones Azucenas, cabalines, rosas, rojas, corazones Azucenas, cabalines, rosas, rojas, corazones Negra hilda, negrita flor, canto de esperanza das en tu fregón Negra hilda, negrita flor, traiza en tu sonrisa la flor del amor Negra hilda, negrita flor, hace de mis calles un lindo rincón Negra hilda, negrita flor, traiza en tu sonrisa la flor del amor La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Viene! Dímelo, Chancó. Dime algo, dime algo con los cueros. Bien. Vamos a echar un conversado tuyo ahora. Dímelo, Chancó. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Agradecemos profundamente su presencia. Espero que esta visita sea como la primera visita de Colón a la isla. Y que yo realmente, aunque salí para acá y llegué acá, y él salió para la India y llegó allá, espero que ese trecho que hemos recorrido siga abierto para yo traerle mis canciones. Así que muchísimas gracias que estén aquí. Bueno, vamos a hacerle la calle y con esta canción queremos darle las gracias. La calle será la calle. ¿Dónde está Mamá Singó? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Nos llegamos, nos venimos y nos vamos Mira cómo viene, mira cómo va Calle arriba, calle abajo Es un loco más, una loca más Mira cómo viene, mira cómo va Es un loco más, una loca más No le importa a nadie No le importa a nadie No le importa a nadie, no le importa a nadie Ni a la dignidad, no le importa a nadie Es un loco más, una loca más La guagua de los cinco pesos La guagua de los cinco pesos Plátano a cinco, mafuey a cinco, auyama a cinco, papo a cinco, ñame, 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 mucho ñame Tu casa será tu casa Tu perro será tu perro Tu patio será tu patio Pero la calle será la calle Tu ventana, tu ventana Tu jipeta, tu jipeta Tu aipa será tu aipa Pero la calle será la calle La calle será la calle La calle será la calle Pero la calle será la calle La calle será la calle Tu hijo será tu hija Tu marido, su marido La puta será quien quiera La puta será quien quiera Pero la calle será la calle Tu noche será mi manto Tu mañana mi esperanza La luna será la luna Pero la calle será la calle La calle será la calle Pero la calle será la calle La calle será la calle Tu hijo será la calle Tu hijo será tu hija Tu marido, su marido Tu marido, su marido La puta será quien quiera Hasta yo Pero la calle será la calle Tu noche será mi manto Tu mañana mi esperanza La luna será la luna Pero la calle será la calle Pero la calle será la calle La calle será la calle Buenas noches, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a toda la gente que ha preparado esta noche y esta semana cultural tan importante en estos días de tanto dembow. Muchísimas gracias. ¿Y tú estás aquí? ¡Wow! ¿Otra? Bueno, ok, vamos a hacer, ¿qué tal? ¿Hacemos a Yatay? ¡Sí! ¡Roldán! Un aplauso a Roldán, un gestor cultural de los más importantes allá en nuestro país, prácticamente el único compañero de tantas batallas. Vamos a cantar. Estos son los ritmos que se tocan en los batallas, donde están los cañaverales, donde están los ingenios, donde por siglos están los negros y las negras colectando caña para que nosotros tengamos azúcar. Este ritmo se llama Gagá y es un ritmo que acompaña sus festividades de Semana Santa. Es una orgía, un canto a la primavera, a la reproducción. Entonces, Roldán va a bailar porque ya yo tengo los tobillos un poquito estropeados. Ajá. Cada vez que doy un saltico, lo siento. ¿Ese es el acuerdo? Sí, tú vas a bailar. Sí, yo ando de bonche. ¿Por esto es un bonche? Estoy amanecido. Ahora vamos a hacer un bonche, vamos. Yo le voy a hacer la mímica. El coro y el coro. Un corillo y un de todas. ¿Dónde está la reina? Hay reina de acá. ¿Hay una reina de acá? ¡Ay, madre mía! Bueno, pues, que suba esa reina también. ¡Uepa! Bueno, eso está mejor porque así yo no tengo que ser la reina de esta noche. ¡Ajá! ¡Uepa! ¡Vamos! ¡Vote para acá! ¡Vote para acá! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! 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 Hoy es el día Hoy es el día Oye, ven a echar pa' acá Oye, ven a echar pa' acá Hoy es el día Hoy es el día Oye, ven a echar pa' acá 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 Oye, cadera Estoy enamorado Oye, cadera Estoy enamorado Oye, cadera Estoy enamorado Ella está ahí Ella está ahí La que me gusta Ella está ahí La que me gusta La que me gusta La que me gusta Ella está ahí Ella está ahí Se me ha muerto chinola Caramba, ay Dios Allá en los barracones Ay, qué dolor El grito crece Por montones En sabana perdida Se me ha muerto chinola Caramba, ay Dios Allá en los barracones Ay, qué dolor El grito crece Por montones En sabana perdida Voy Chofer, monte esa negra Chofer Ay, cómo no Chofer, monte esa negra Chofer Ay, sí, señor Chofer, monte esa prieta Chofer Ay, cómo no Chofer ¿Cómo no? Chófer ¿Cómo no? Chófer ¿Cómo no? Sí, señor Cómo no Chofer, monte esa negra Chofer Sí, señor Vamos a llevar a las negras A la bicoteca vamos a llevar esa jeva para la discoteca vamos a llevar esa enfermedad para la discoteca Y uno ve y uno ve y uno ve más que ocho Y uno ve uno ve, y uno ve más que nueve Y uno ve y uno ve más que cuatro Y uno ve y uno ve más que cinco Una vez, una vez Estoy enamorado